Hola muy buenos días o buenas tardes detectives vamos con la siguiente parte de esta escena nos quedamos en la escena 6 en el video número 2 en la segunda parte en el primer video hicimos de la escena 1 hasta la escena 4 entonces para los que no vieron los videos anteriores pueden checarlo en la descripción de este video ahí les dejé la lista de reproducción de los videos de las escenas que podemos estudiar para todo este evento muchas de las escenas se van a repetir entonces están cargadas todas y si alguno de ustedes está recibiendo alguna escena diferente nos dejan saber en los comentarios para ir actualizando esta lista de reproducción y los vídeos también la primera y segunda parte están cargados en esta misma lista de reproducción para que puedan encontrarlo todo en un solo lugar entonces ya este día ahorita el comercial en ambas en las escenas normales y aquí porque ayer para que este me estuvieron costando 14 rayos y no me di cuenta como es moradito no le preste atención entonces vamos a pasar a jugar ya previamente ayer lo habíamos practicado si necesitan ustedes volverla a practicar y que no lo tienen abierto en el juego pueden checarlo sino igualmente como es el modo silueta pueden este ver el vídeo número 2 que aquí está la escena número 6 entonces este algunos objetos como era el cojín y la silueta del reloj como que se me perdió no no les hallaba forma y casi pierdo por eso entonces tenemos 34 segundos vamos a avanzar nos faltan tres partidas para terminar esta escena número 6 y la escena número 7 es la escena número 38 que está en el volumen 1 entonces la vamos a practicar ahí capítulo volumen 1 capítulo 8 escena 38 es la número 7 tenemos otra vez 34 segundos y vamos a entrar este no sé qué es a ver si es el cojín casi casi pierdo morteros esta chaqueta y el pastel por lo regular que he visto en este evento nos ha pedido casi los mismos objetos no he tenido tanta variación como es en la competencia de tic tac o en la raza porque a veces jugando la raza como que yo perdía en mi caso pues perdía porque me salió un objeto y no me acordaba dónde estaba este diferente a lo que había practicado entonces aquí como que va siendo consecutivo olviden lo que dije no he dicho nada para que no nos cambien el modo y pasamos la última escena tenemos 60 rayos todavía entonces ahí dice que no hemos terminado pensé que ya era el final vamos a ver qué nos cuenta amelia aquí podemos ver a él más molesta con las mecenas ahí al parecer se conocen ay ya me sacaron otro spoiler válgame no voy a leer eso ah es cierto me parece que en la historia de bonfils creo que así es su nombre esta señora salió pero no me acuerdo dónde tendría que repasar tenemos 34 segundos vamos con maceta colgante chaqueta pastel trébol pincho con notas descorchador bolso de mano a pitillera y aquí los guantes y este contrapo casi se me ha olvidado esta fue la última parte diferente donde salieron objetos diferentes entonces todavía falta de la escena 6 34 segundos 34 segundos mortero paletas trébol cojín descorchador pitillera no me acuerdo qué es este chaqueta no es la chaqueta es el trapo barrera de cuerda y el enchufe o encendedor de luz encendedor de luz me parece que era me parece que es un racha máxima bueno al fin terminó pero no he terminado estoy en la racha máxima ahorita le doy click para ver qué onda en mi nivel de avance en mi nivel de avance en mi nivel de avance 34 segundos jaula paletas chaqueta montero bolso de mano pitillera helado barrera de cuerda encendedor de luz y la toalla sigue en la racha máxima y en el déjà vu de la racha máxima vamos a darle clic acá para ver mi avance pues no me dice nada realmente 34 segundos nuevamente pastel báscula paletas colgante elegante encendedor de luz bolso de mano guantes concha y toalla y el helado y se nos va a acabar la energía en esta escena 6 pero vamos a juntar las llaves para la siguiente escena entonces 34 segundos pastel cojín jaula báscula barrera de cuerda helado pitillera de escuchador banderilla y pinche conotas en la caja finalmente hemos terminado entonces dice que para la siguiente fase necesito ganar 100 llaves tengo tengo 30 llaves y necesito 100 llaves entonces vamos puedo acceder por 50 llamantes no gracias vamos a jugar escenas nos toca recuerden la escena número 7 está en el capítulo 8 en el volumen 1 y es la escena 38 entonces vamos allá aquí está y el capítulo anterior escena 38 esta la he jugado algunas veces entonces más o menos me acuerdo a ver entonces a ver entonces relitario queso mariposa reloj y agaco gafas tiesto con planta creo que si lo leí bien en pipa y coche número 4 número 4 leo llaves y la pipa aquí está barco en botella espátula cachimbra cachimbra pincelas huella corona de laurel gafas caja fuerte candado número 4 coche el candado donde estaba aquí eh maleta relicario cocin redondo corona corona de laurel escoba mariposa ovillo monedero espejo candado ropa y espiral donde estaba el espiral en el cuadro rosas rosas elefante elefante quinque donde estaba el quinque quinque pinceles globo terráqueo corona de laurel gafas gafas catedral collar de cuentas número 4 caja fuerte y utensilios y utensilios de chimeneo relicario relicario gallo caja quinque monedero fiesto fuelle torre torre caja fuerte coche lechae y la lupa y la lupa supongo que casi vamos a acumular nuestras cien llaves entonces estante espátula cachimba copa de vino cuelle escoba tiesto pabaco altavoz le trae cuentas y coche relicario gallo copa de vino libros ovillos gafas torre cuelle collar de cuentas número 4 águila y altavoz coleta de pintor espátula sombrero mariposa gafas pipa sello y escudo sello escudo bayoneta letra e joyas de cuentas candado rosas sol flecha no recuerdo donde esta la a es flecha siempre le digo flecha y me equivoco es esta copa escoba uvas monedero gafas cuentas leo marioneta y lupa lupa pero ahí no contamos nuestras nuestras llaves máquina de escribir queso frutero tintero corona torre pipa escudo marioneta cuentas cacafuelta coche estante ajedrez libros guantes guantes arraco pipa corona sello utensilio altavoz espejo lupa y la secura rosas bota copa reloj cajas corona pipa 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 letra E globo espiral 4 leo listo estamos con las llaves suficientes barco en botella copo de nieve frutero caja globo rubillo sello escobas espejo E altavoz y 4 ok vamos a pasar a la siguiente fase y tenemos 130 llaves vamos a abrir nuestra siguiente escena que es la número 7 es la 38 y ganaríamos una estrella bonus y tenemos 27 rayos para tres partidas entonces vamos a hacer esas tres partidas este es modo palabra entonces y tenemos 30 segundos vamos allí barco mantón molino una tubular rosas pergamino relicario y estante como les comentaba más o menos me acuerdo donde están los objetos entonces este y aquí nos sigue diciendo que es la racha máxima vamos a ver chocolate, funda, pergamino, rosas, molina, estante, lápiz y lámpara de piel y vamos a la última parte de la escena 7 30 segundos balco, pegamino, onda, tubular paleta, molino salvachispa, rosa y chocolate y tenemos entonces 5 rayos de energía y nuestro avance, aquí faltan 10 días y va casi, serían unas 3 un tercio del avance podría ser, más o menos casi la mitad entonces hasta aquí llegamos voy a tratar de jugar más al rato para ir ganando todas las llaves que se necesiten acá, entonces voy a tratar de grabarlo de aquí unas 4 o 5 horas más o menos para que se llene a los 90 rayos de energía entonces bien es todo por el momento, muchas gracias por ver el video y si tienen cualquier duda déjenmela en los comentarios porque han sido esos comentarios los que me han ido me han ido ayudando a avanzar en esta parte de las escenas como les comentaba yo solamente pensaba hacer la primera parte y listo pero quiero ver el avance hasta donde podemos llegar y si no gastamos diamantes muchísimo mejor muchísimas gracias a todos y nos estamos leyendo pronto hasta luego